Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos escuchan por este medio. Me duele mucho todo lo que nos ha sucedido en Nicaragua. Es terrible. Mirar lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho en Nicaragua, todos los crímenes que han cometido, que siguen cometiendo. Mirar cómo hay una impunidad en las zonas rurales de Nicaragua. Cómo matan, asesinan con saña a campesinos. Y esto no es solo de ahorita. Nosotros hemos visto por más de un año toda la represión, tortura, asesinato contra la juventud y contra personas, padres de familia que han respaldado a la juventud. Pero recordemos que las montañas en las zonas rurales, los campesinos han venido siendo perseguidos, asesinados con aquellas mochilas bombas. Y ahí los acusan de cualquier cosa, de abigiato, los acusan de narcos. Y a toda esa gente que por alguna razón son asociados a la oposición del gobierno, vistos como opositores, porque no están a favor de lo que el gobierno hace y ha venido haciendo. Simple y sencillamente los asesinan. Miren lo que le hicieron a Francisco, a un hombre tan humilde, un campesino que fue de la contra desde que era niño porque le tocó pelear esa guerra. O sea, le desbarataron su cabeza, le sacaron el cerebro. O sea, torturas. Y yo no sé cómo le puede caber al gobierno que esto no va a llegar a su fin. Me duele, me duele, me duele. Me da tristeza. Mirar cómo agarran a cualquier persona y se la llevan arrestada a la fuerza con violencia, con intimidación. Me duele mi hijo en la cárcel. Jorvin, que sigue en la cárcel de Juigalpa, siendo que era menor de edad todavía, cuando lo agarraron hace dos años, dos años y casi cuatro meses allá y lo aislaron. Ha pasado muchas veces enfermo. Él padece una gastritis descomunal que cuando él estaba conmigo, yo a veces lo tenía que llegar hasta los hospitales o a las clínicas a que lo inyectaran para calmarle la gastritis que él le daba, producto de ansiedades, producto de distintas razones. Y según mis abogados, él ya debería haber salido de la cárcel hace un año y cuatro meses, según los cargos que le montaron. Porque no tenía ningún récord criminal, según lo que le montan, ¿verdad? No tenía ningún delito. Además de que todo lo que le hicieron es ilegal. Pero allá está enfermo, ¿verdad? En la cárcel, en Juigalpa. Los derechos humanos de Nicaragua, los representantes han tenido temor de defenderlo porque le creyeron más a la policía, le creyeron más a todo ese montaje que le hicieron porque en realidad era a mí que me perseguían. Pero lo vuelvo a decir, ¿por qué tienen miedo de defenderlo a mi hijo Jorvin Israel? Porque simple y sencillamente a mí este gobierno me ha perseguido desde el 2007. Me ha perseguido a través de las instituciones, nos llevó a la quiebra, nos confiscó prácticamente todo lo que teníamos en Nicaragua. Pero no estoy aquí para llorar por mí, estoy aquí para llorar por toda la tragedia de Nicaragua. Toda la quiebra a la que están llevando el país de Nicaragua. Toda la tragedia humana. Ortega no se cansa de 40 años de cometer maldades. Y no se cansan los sandinistas fieles a ese régimen corrupto como Vallardo Arce, como todos esos serviles que les sirven por coimas, por plata, por dinero. O sea, qué terrible que no exista el decoro, que no exista el honor, que no exista el honor, que no exista la dignidad, ni el respeto por sí mismos, ni el respeto por sus hijos, por sus nietos, ni por sus padres. Les importa un bledo tener o no decoro, decencia. Les importa un bledo, son menos que humanos, son como, no los puedo comparar ni siquiera a las fieras o a las bestias del campo, porque ellas no tienen conciencia. Pero estos seres humanos que asesinan como el asesinato de la familia en las agüitas que venían de la iglesia y los acribillaron a balazos, ¿cómo será que estos seres humanos han asesinado su conciencia, han matado la conciencia, no sienten vergüenza, siguen apoyando a un régimen criminal? Y miren, aquí es donde también yo quiero hablar a todo el pueblo de Nicaragua, a los que me escuchan y que todos reguemos la voz, porque no todo el mundo me puede escuchar a mí. Yo solo tengo cierto alcance, solo cierto número de personas me pueden escuchar. De hecho, he sido hackeado un montón de veces el Facebook, he tenido que cambiar un montón de veces los passwords, las contraseñas para volverlo a reactivar. Siempre están tratando de obstruirme, de bloquearme para que yo no pueda llegarle a mucha gente. Creo que tal vez están hartos de escucharme, ¿verdad? Los sandinistas. Pero también recuerden las palabras de Jesús. Que pueblo dividido, colapsa, fracasa. Familia dividida, la familia nicaragüense, que somos una familia, colapsa, fracasa. Todo se desploma, todo se desmorona. Y yo a veces he sido un poquito culpable de promover ciertas divisiones. Tal vez, basado en que cuando se involucra el COSEP, este señor que siempre ha sido el presidente del COSEP, ¿verdad? Le tengo desconfianza. Y le tengo desconfianza a ciertas personas del COSEP. Pero miren, no todos los empresarios de Nicaragua son el COSEP, o representan a esa pequeña cúpula mafiosa. En realidad, hay tanta gente empresaria como lo he sido yo, que vengo luchando contra el gobierno de Daniel Ortega desde el que entró al poder en el 2007. He venido luchando como empresario, como en las marchas, en las protestas, con la Coordinadora Civil, con Movimiento por Nicaragua. Hemos luchado contra ese régimen en los medios de prensa, en la Corporación, Canal 12, cuando estaba Carlos Fernando Chamorro en el Canal 8, y de ahí lo sacaron al 12. Bueno, hemos luchado esta batalla. Pero el régimen, a como decía Michael Healy, ¿verdad? Hoy, en una grabación que escuché, que en realidad lo entendí con la sinceridad que habló, que dice que es fregado pelearse siendo empresario cuando te ha costado tener tu empresa porque te has matado y has trabajado duro para tenerlo de manera honrada, trabajando duro, enfrentarte al gobierno porque el gobierno te deja en la calle. Y él se está, dice, enfrentando también a ese gobierno, tratando de ser parte de este grupo que está tratando de mediar con el gobierno y sentarse a dialogar. Entonces, sí lo entiendo, que el verdadero empresario que se enfrenta a Daniel Ortega va a pagar un precio. Yo ya lo pagué. Los que estaban conmigo, mis socios, mis hermanos, lo pagaron. Nos dejaron en la calle en Nicaragua, nos quitaron todo, nos embargaron cuentas, ¿qué no nos hicieron? DGI, alcaldía, procuraduría. Pero todo el abandono de la justicia en las instituciones de Estado, ¿verdad? Aunque peleabas en los juzgados, contratás abogados y nunca les vas a ganar. Pero miren, lo material, lo material es babosada, como decimos en buen nicaragüense. Pero lo triste, porque cualquier buen empresario trabajador, cualquier ser humano que pierde su negocio, aunque sea en el mercado oriental, aunque sea un pequeño negocio, un mediano negocio, un buen empresario trabajador que ha trabajado su vida con ética, siempre se levanta. Siempre se va a levantar y siempre va a luchar y siempre va a trabajar honradamente. Entonces, lo material no es lo más importante. Lo más importante aquí es que Nicaragua está bajo un flagelo descomunal de un genocida, dictador avalado por mafiosos, por personas mafiosas que lo avalan, que lo acuerpan, gente armada hasta los dientes, que matan y asesinan al pueblo con armas de guerra. Los torturan. Pero lo peor que nos puede pasar es cierto, es esto. Una nación dividida colapsa y fracasa. Por ende, nosotros los nicaragüenses vamos a pedirle a Jesús que nos ayude. Vamos a hacer, a orar, a pedirle a Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Para que nosotros, cada persona de Nicaragua, que es un opositor verdadero y no un vendido, no un infiltrado, porque Daniel Ortega es experto en infiltrar gente del frente sandinista que lo hace pasar como que son azul y blanco, como que son los verdaderos amantes de patriotas. Pero no, ellos van a recurrir a cualquier forma para dividirnos. Y van a ver ahí ciertas personas que también, que las hemos visto y que, como dije yo, toda persona de Nicaragua tiene derecho a aspirar a cualquier cargo en Nicaragua, si es posible al cargo de la presidencia. Es un derecho constitucional. Eso no es pecado. El pecado está cuando ponemos nuestras aspiraciones personales o partidarias o ideológicas por encima de la ética y la moral. Cuando ponemos por encima de la ética y la moral, y por la espiritualidad cristiana de valores bíblicos, cuando ese deseo de ambición de poder, de tener riqueza y fama y vanagloria y de ser protagonistas en todo y aparecer en todas las cámaras, en todos los medios, simple y sencillamente porque uno quiere proyectarse, eso es pecaminoso. Y cuando se hace todo un gran show, un gran drama de que soy opositor a muerte, pero es por un afán de poder, por un afán de poder. Porque se quiere llegar al poder, eso es pecaminoso, es reprobable. Eso no vale, eso no cuenta. Nicaragua hoy, cada uno de nosotros necesitamos pedirle perdón a toda Nicaragua, pedirle perdón a Jesucristo, pedirle perdón a Dios. Primero por ser pecadores, por ser pecadores. Por no ser fieles a Dios en todo lo que deberíamos ser fieles. Pedirle perdón y arrepentirnos de todo protagonismo, de todo aire de grandeza, orgullo, vanagloria humana, pedir perdón. Y decirle, Señor, queremos ser una nación unida. Perdónanos y ayúdanos a ser unidos. Ayúdanos, Señor, a primero hacer lo que tenemos que hacer, que es derrotar. Derrotar a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Derrotar la brujería, el maleficio, el ocultismo, la hechicería, las prácticas y ritos satánicos. Derrotar toda esa maldad del infierno que ha entrado a Nicaragua. A echarnos a pelear entre hermanos nicaragüenses. A derramar la sangre de hermanos nicaragüenses. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Primero a dejar de ser egoístas en pensar solo en uno mismo. Y en pensar en todos los que han andado huyendo. Mire, yo soy uno de los que han andado huyendo prácticamente. He regresado a Nicaragua a veces escondidas. ¿Verdad? Pero siempre seguimos bajo un peligro en Nicaragua. Por ser opositores, por estar en contra del gobierno de Daniel Ortega. No caigamos en la división. Busquemos primero derrotar a Daniel Ortega. Olvídense de presidencia. Olvidémonos todos de presidencia. Busquemos cómo vamos a hacer para derrotar a Daniel Ortega y Rosario Murillo. El andar ya ahorita haciendo campañas presidenciales. Hombre, eso es vergonzoso. Eso es dejar que nuestro ego nos venza, nos gane. Pidámosle mejor a Dios que nos una como nación. Y buscamos a todo el productor de café, al productor de granos básicos. Busquemos a los ganaderos. Busquemos a los empresarios pequeños, medianos. Y a todo empresario trabajador, a todo empresario que se gane el pan de cada día luchando. Para decirle, necesitamos estar todos unidos. Aquí Nicaragua necesita unirse. Y Nicaragua tiene que pensar en una estrategia que remueva a Daniel Ortega y a Rosario Murillo del poder. Y miren, lo único que podría sacar este régimen es un paro completo. Es algo como lo que pasó en abril del 2018. Es algo que le sacuda todo el tapete a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Pero no lo vamos a hacer así a la zumba marumba, como decimos. Vamos a hacerlo planificado primero pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Michael Healy dijo algo muy sensato. ¿Por qué primero no se arrepienten un montón de vagos que viven solo en los bares? Artándose guaro, dijo. Va canaleando. Y después quieren ahí dársela de opositores. Miren, paremos el consumo de alcohol, paremos el consumo de cigarros, paremos el consumo de lo que es indebido, de lo que contamina nuestra alma y nuestro espíritu. Miren, él tiene la razón. Yo lo he venido diciendo, que hay veces gente insensata, insensible, anda en los grandes bacanales, en los bares, tratando de olvidar de que Nicaragua está en crisis y que vamos entrando a una crisis más profunda. Necesitamos un cambio en Nicaragua. Y es el pueblo el que salva al pueblo. Si aquí nos ponemos a que la OEA, al magro, nos va a ayudar y queremos andar posando con al magro para arriba y para abajo, al magro es comunista, hombre. Y si se para contra Maduro es porque tiene órdenes de sacar a Maduro por otros comunistas que están detrás y quieren poner a otros comunistas en Venezuela. Si estamos esperanzados de que el Vaticano va a hablar a favor del pueblo de Nicaragua, a favor del pueblo de Venezuela y de Cuba, en contra del régimen de Maduro, de los Castro y de Ortega, a lo mejor estamos esperando en falso. Ahí los que peleaban eran el obispo Báez, ahí los que peleaban eran el obispo Álvarez, el obispo Abelardo Mata y algunos cuantos más que se han parado contra el régimen. Pero miren, necesitamos un pueblo unido y aquí entran todos los patriotas, aunque de repente ideológicamente no estemos a favor del MRS y de algunos líderes que están ahí. No, hombre, también están luchando, aunque tengan una ideología distinta. De todas maneras son un partido chiquitito, chiquitito, ¿verdad? Pero todos tenemos que ahora entrar. Además que es la mayoría la que debe elegir a un presidente, elegir a alcaldes, elegir a diputados. Es la grande mayoría involucrada en investigar, en averiguar quién es cada candidato. Tenemos que tener temor de cualquiera que sea socialista o comunista, por supuesto. Ya no podemos volver a andar cayendo en el socialismo y en el comunismo en Nicaragua. Ya tenemos suficiente de 60 años de Cuba, de todas esas décadas de la Unión Soviética y de los países comunistas de Asia, China, continental. Ya tenemos suficiente ahí en Venezuela para ver lo que el socialismo del siglo XXI y el comunismo ha hecho. Tenemos que apartarnos de esa maldición. Tenemos que apartarnos de esa maldición y de todo lo que el sandinismo histórico y verdadero ha sido en Nicaragua por los últimos más de 40 años. Un partido represivo desde que llegó al poder. Mi papá nunca se involucró en la política y sin embargo mi papá se, en el 1980, 79, torturado, confiscado, encarcelado y después cuando vino Daniel Ortega al poder de nuevo, yo soy perseguido, he sido perseguido, confiscado, amenazado de muerte, corrido peligro, mi hijo está encarcelado. Entonces ya no podemos dejar que ninguna idea socialista ni comunista vuelva a entrar al poder de Nicaragua. Sacando a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, nosotros tenemos que velar por Nicaragua y luchar para que nunca más se repita la historia de presidentes corruptos, de mandatarios corruptos y diputados corruptos y alcaldes corruptos, porque Nicaragua solo se va a levantar cuando gente con dignidad, con capacidad y de coro y con conciencia y con compromiso por la patria gobierna en Nicaragua, pero a la par de los pequeños productores, a la par de los pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios, pero donde haya leyes justas y equitativas, donde los grandes sean iguales ante las leyes como los chiquitos. Que todos tengamos derechos ante las leyes y obligaciones. Eso es lo que necesitamos, un verdadero Estado de Derecho. Un verdadero Estado de Derecho es lo que necesitamos en Nicaragua. Necesitamos un gobierno, un nuevo gobierno que haga brillar a Nicaragua, porque Nicaragua es bella. Nicaragua es un país lindo. Mucha gente que lo llegaba a visitar nos decían que Nicaragua es lindo, un país lindo, con gente muy calurosa, gente muy hospitalaria, gente muy alegre. Nicaragua es un país lindo. Y no nos vamos a dar por vencidos. No nos vamos a dar por vencidos por Nicaragua. Nicaragua será una patria honrosa, digna, que va a brillar ante las naciones del mundo. Pero dejemos el caudillismo. Dejemos el andar poniendo candidatos de dedos. Respetemos la democracia. Respetemos los procesos. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de querer andar de protagonistas, porque cada quien quiere ser presidente o un mandatario. Pensemos primero en pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a nuestra patria, a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, porque también todos, de una forma u otra, le hemos fallado a Nicaragua. Que Dios nos perdone. Y que todos los que andan bacanaleando insensatamente, tomando alcohol, guaro, bacanaleando, haciéndose los locos como que si nada está pasando en Nicaragua, arrepiéntanse también ustedes. Ustedes quieren que Dios los respalde, que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Sin embargo, en bacanales, yo he visto muchachos que no teniendo dinero, gastaban lo poquito que tenían en alcohol y en montón de babosadas, de bacanales. Así que vamos a unir Nicaragua. Vamos a buscar la unidad en el nombre de Jesús. Pero no estemos ahí en aspiraciones de locos de que todo el mundo quiere ser el presidente de Nicaragua. Primero derrotamos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Después pensamos en primarias. Es un proceso democrático, electoral, transparente, con observación internacional. Y de ahí se puede pensar en campañas políticas. Pero necesitamos la unidad. Necesitamos el consenso. Necesitamos aprender a dialogar, a tener ideas distintas, estrategias distintas, a comprender que la democracia es también diversidad de pensamiento, de estrategias, pero que necesitamos unirnos y consensuar. ¿Verdad? La tesis y la antítesis nos debe llevar a la síntesis. Entonces, eso es lo importante, que todos lleguemos a la conclusión de que todas las estrategias hay que pensarlas, todas las opiniones hay que tener respeto y escucharlas, pero que entre todos tenemos que tener un consenso, una unidad que no es uniformidad. La democracia es diversidad de pensamiento y de estrategias. Pero eso no debe desunirnos, porque eso es lo que capitaliza a Rosario Murillo, a Daniel Ortega. A eso es a lo que le apuntan, a las discordias, a los pleitos, a las descalificaciones, a los odios, a las competencias, rivalidades, entre los que somos azul y blanco y amamos Nicaragua. Eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se tiene que terminar todo eso. Dios les bendiga grandemente. Oren por mi hijo Jorvin, que ha estado muy enfermo en la cárcel. Muy enfermo. Yo sé que ahí no le pasan, pero nada. Yo le he mandado a dejar provisiones, pero cuando a veces está enfermo, él no tiene para curarse y no tiene quien lo cure. Oren por él, se los pido. Dios les bendiga grandemente. Y le llegará el fin a Daniel Ortega, a como le llegó a Hitler y a todos los dictadores. A una Somoza le llegó. Buenas noches.